Saludos, mi nombre es Raúl Rodríguez, psicólogo y sexólogo y hoy estaremos en esta cápsula de Sexo Expresión en tu Mundo para hablar acerca de la inteligencia sexual. ¿Qué es la inteligencia sexual y cómo se desarrolla? Pues bueno, vamos a empezar entendiendo qué es la inteligencia. En términos generales, bueno, vamos a encontrar muchísimas definiciones de inteligencia. Yo me quiero enfocar a dos puntos nada más. La inteligencia, verla como la capacidad para entender, analizar, comprender y aplicar la información que tenemos. Entonces, todos los datos que recibimos, si tenemos una adecuada, un adecuado manejo de la información, procesamiento de la información, si tenemos la capacidad de entender, analizar, aplicar, trasladar y llevar a la vida diaria estos datos que vamos recibiendo, soy una persona inteligente. Pero también la inteligencia la podemos entender como la capacidad para adaptarnos. Soy una persona inteligente cuando tengo la capacidad de responder y adaptarme al contexto, a las situaciones y a la demanda que estamos teniendo en torno a lo que vivimos. Por lo tanto, de aquí trasladamos inteligencia a inteligencia sexual. Vamos a entender la inteligencia sexual en un primer momento como la capacidad que tengo para entender, conocer, disfrutar mi propia sexualidad. Es decir, soy una persona con inteligencia sexual si conozco mi cuerpo y cómo funciona. Soy una persona con inteligencia sexual si conozco y sé qué me gusta y qué no me gusta. Soy una persona con inteligencia sexual si soy capaz de entender y conocer la capacidad y las características sexuales de la persona con la que me encuentro. Soy una persona con inteligencia sexual si toda esta información que tengo acerca de mi sexo, de mis afectos, de mi género, de mi expresión, la puedo yo aplicar en mí a través del autocuidado, a través de la responsabilidad, a través del higiene y en la relación con la pareja a través de su cuidado y de las relaciones erótico afectivas responsables y protegidas. Bueno y obviamente placenteras. Entonces eso sería como lo primero. ¿Cómo desarrollar esta parte de la inteligencia sexual? Con procesos de autoconocimiento, con procesos de autoexploración, con procesos de diálogo con la pareja acerca de qué gusta y qué no me gusta, de qué quiero y qué no quiero? Practicando definitivamente, explorando definitivamente. Y la segunda acepción de inteligencia, que es esta capacidad de adaptarse, mi inteligencia sexual, sería entonces la capacidad que yo tengo para que al estar viviendo mi ser sexuado, mi biología, mis afectos, mis relaciones, puedo yo adaptarme a la realidad que me está tocando vivir en este momento. Puede ser que por alguna enfermedad, puede ser que por alguna situación de pareja, de familia o personal, en este momento no puedo realizar las prácticas que me gustan. O puede ser que en el proceso de exploración y de enriquecimiento de pareja, mi pareja quisiera explorar algo diferente. Yo voy a tener inteligencia sexual en la medida que a través del diálogo, a través de la comunicación, a través del análisis, puedo yo adaptarme a esta nueva realidad por discapacidad, por enfermedad, por situación de vida. Posiblemente, pues quizá cuando estaba con mi pareja, si no teníamos hijos, pues nuestra vida sexual era de una manera. En el momento que llegan los hijos, ya sea adoptados o ya sea propios, cambia la dinámica familiar. Y cambia también la vida sexual. O de repente, el papá, la abuela, necesita más cuidado si tiene que vivir, venir a la casa. Y esto cambia la dinámica también. O la cuestión del trabajo, la economía. Ahorita, con esta época pandemia, pospandemia, pues hemos visto cómo nuestra vida sexual ha sido afectada y modificada. Tengo una inteligencia sexual. Si soy capaz de, ante esta realidad que no puedo cambiar, lo reconozco que es una realidad que hoy, ahorita, no puedo cambiar, me adapto viviendo, disfrutando y llevando al máximo, dentro de las condiciones que se establecen, que se viven, mi vida sexual. Entonces, eso sería la inteligencia sexual. ¿Y cómo puedo yo desarrollar esta otra parte de la inteligencia sexual? Pues, buscando nuevas alternativas, usando la creatividad, pensando en cosas diferentes, soltando las prácticas antiguas, retomando prácticas antiguas. Es decir, es un ensayo y error, pero este ensayo y error acompañado de la reflexión para poder aprender y reaprender sobre mi propia vida sexual. Pues se despide Raúl Rodríguez, psicólogo y sexólogo, aquí en Sexo Expresión en tu mundo. ¡Suscríbete!